¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston, yo soy Chad y esta vez tenemos una nueva serie llamada Evolans que es un juego bastante interesante puesto que ahorita vemos, mira, estas direcciones vamos desbloqueando cosas y como su nombre lo dice es una tierra en la que vas evolucionando y vas metiendo un poquito ahí de dinámica vaya, mira, ya pudimos desbloquear incluso, se pueden dar cuenta, no tiene sonido está ahí, tenemos que desbloquearlo también, supongo aquí lo que desbloqueamos fueron las cuatro direcciones y también fue el scrolling o sea que se mueva la pantalla con nosotros ya tenemos sonidos, a ver, escuchen ¡Ah, pasitos! supongo que esta es la música no, ya se mueve mejor ¿Dónde está la música? déjeme música, por favor me siento muy solito me dejan con mis propios pensamientos y la neta, eso está peligroso eso está peligroso porque me imagino unas cosas ¡Yes! tenemos una espada podemos cortar cositas eso pónganme la música, no sean malos monstruos, ok aquí podemos encontrar otra cosa ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! les decía este jueguito vamos evolucionando es, es bueno, recuerdo que es una ondita así como de vamos pasando por todas las etapas de los videojuegos muchachos desde lo que fue ¡Ay, cabrón! el, este casi me matan vale madre ¡YES! ¡Musiquita! eso es todo y es que ya la extrañaba vamos pasando todo lo que es el Nintendo Game Boy este Super Nintendo todo, todo, todo se pone bueno se pone bueno y nada más ya descubrimos los puntos de salvación por aquí debe de haber otros bueno, ese ese este cofrecito que andaba por acá se ve coquetón pero ¿cómo llego a él? ¿cómo llego a él? vamos a ver de este lado ¿acaso hay algo escondido ahí? ¡Sí! yo digo que ¡ay, mira, mira, mira! ¿qué es esto? ¡ES! tenemos una estrella como en Mario Bros a ver, a lo mejor de este lado hay por donde chingados ¡ay, ey! ¿ya vieron? ¡demonios! andamos con todo andamos con todo y entonces tenemos una carta Octorac ya después vemos que tranza no sé ni cómo acceder a esas cartas yo supongo que nos lo van a ir este, desbloqueando vamos a ir evolucionando y fíjense que es una bonita sorpresa porque este jueguito termina o sea, la forma en la que bueno, no no me acuerdo del final o no no, creo que no lo acabé pero bueno el chiste es que termina o sea, la fase final o sea, nada que ver con lo que estamos viendo en este punto por eso me gusta mucho este juego y este, esta es la primera parte de dos juegos así que probablemente nos andemos rifando los dos por lo pronto seguimos en como que la etapa del Game Boy ¿no? del Game Boy normal o Nintendo también otra otra cartita porque pues ya vieron los pixeles grandes este la música básica aquí como que a ver ¿tú qué es? ¡yay! avanzamos muchachos hemos avanzado al NES hemos avanzado lo que viene siendo el Nintendo bueno, esas mismas gráficas o al menos parecidas ¿no? ¿tú qué es? ¿tú qué es? ¿qué onda? solo tengo un botón tengo una estrellita de hecho se parece mucho a lo que viene siendo Legend of Zelda muchachos en el link es este remarcable el parecido incluso hasta ¡ah! ¿qué pedo? ¡ja ja ja ja! ¡qué asco! soy un fracaso muchachos pero bueno estábamos con esto de los de los enemigos y todas esas ondas son los mismos de Zelda son los mismos pero aquí me sorprende que me madreen de un solo trancacito espero espero con todo mi corazón muchachos que nos den vida o algo así porque no va eso de que te madre ¡ay! madre ya le tengo miedo a todo ¿qué es esto? abranme please demonios a ver ¿qué más? es que no se me viene bien a la mente ¿qué más podríamos desbloquear muchachos? porque en este punto estamos en un pues no sé si solamente sea del género ah vientos guardar vientos género RPG muchachos ¿qué es esto? ¡ah! caray después de siglos de paz un viejo mal ha llegado o ha resurgido para amenazar al mundo de Volantia eres uno de los pocos miembros que quedan de la orden de los caballeros del dragón que su propósito es viajar por el mundo donde lo necesiten para derrotar al mal y sí así dijo al final la verdad ah ya nos dieron ah nos dieron ya historia eso fue lo que desbloqueamos muchachos mira ahí hay otra cosa venga otra estrellita ¿para qué demonios eran las malditas estrellas? espero que me den dinero muchachos ya saben que el dinero en los juegos es esencial salvamos el juego por si las moscas porque ando medio wey muchachos ¿para qué? ¿para qué les miento? y les digo no ando bien ando un poquito wey ando un poquito wey la verdad ¿para qué les miento? ¡y hey! ya desbloqueamos como el 64 ¿no? 256 colores no el 64 el super nintendo wey el 64 ya se vería un poquito mejor ¿no? oh vientos ¿qué dice ahí señor letrero? este camino está reservado por aventureros ágiles puta madre se acaba de ver que no soy tan ágil ¿verdad? uy wey sé que eso me da miedo muchachos me da un chingo de pavor ah la baraja muchas cosas que descubrir oh ya me puedo mover libre yay ¿qué dice aquí? ok el acceso ha sido bloqueado por la piedra dimensional intenta el camino del este ok pues vamos hacia el este como lo dijo este carnalito ah puede pasar por aquí ay wey ¿qué es eso? ay cabrón muere oh hijo de tu pinche madre ah estaban vivos pero andabas así se vi en pinches weyes ahí ay cabrón no sé si se vienen pegarles espero que sí porque tengo mucho miedo de que tomen represalias contra mí pero ahí está estamos dando en su madre perfecto ya desbloqueamos algo teníamos que madrear a esa persona qué mala onda con nosotros demonios ahí hay un coprecito a ver ¿qué es esto? oh tenemos inventario wow wow riquete wow a ver espada nada más pues tenemos espada oh pinche inventariazo chingón pero bueno ya es algo ¿no? oh ah es el mapito oye pero no encontré esa cosa a ver ¿qué es esto? oh oh yay ya encontramos oh su madre espérense tantito estamos evolucionando demasiado ¿qué está pasando? vale como tipo Final Fantasy ¿no? de hecho ese tipo de juegos nunca en la pinche vida muchachos los he podido siquiera hacer como ah la madre me van a madrear muchachos seguro que este tengo que ganar ah sí ya lo madreé ya lo madreé entonces entonces tenemos esperanza los juegos de Final Fantasy siempre me han llamado la atención por la historia pero siento siento yo que me desesperaría mucho mucho es como obviamente el tipo de batallas como tipo Pokémon o sea que se basa en turnos pero si está está Powers está Powers ¿qué es esto? oh estos estos lo explotaron mucho en el en el Play algo así en todas esas ondas o en parte de juegos del 64 cuando ya empezaron a explorar todo lo del 3D la neta se ve muy perro se ve muy perro y ya nos ganamos 50 Gliss demonios nunca había tenido tantos Gliss en mi vida muchachos ah mira ya llegamos ya ah vientos la pradera oh ya descubrimos los nombres de los lugares en los que estamos visitando oye esto de tener el movimiento libre se hace un parote hace rato que casi me mata un pinche vampiro por no poder moverme bien ya vi que estos güeyes si los mato a este abren lugares ¿no? creo oye pero ahí 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 arbustitos ¿no necesitaré cortar como en Pokémon o algo así? ¿dónde vas muchacho? está aquí aquí estamos eso necesito que tú seas la llave de mi camino ándale por la espalda chavo por la espalda eso ¿te abrimos? oh diablos vientos dice ya tenemos una aldea ¿por qué las aldeas siempre tienen música tan pinche molestosa? no lo sé pero no hay que quejarse se ve bonito NPCs muchachos non-player character non-playable character se llaman esas madres que significa que con eso no se juega simplemente se platica mira lo siento yo no hablo con niños tal demonio tal demonio yo ni sabía que era un niño muchachos yo pensé que era un adolescente un jovenazo así así como ¿qué? deja de molestarme ve a jugar con otros niños pinche gente grosera déjenme entrar es que si no ¿con quién hablo? ¿o qué pedo? a ver señorita dígame ¿qué onda? ¿cómo está? ¿qué estás haciendo aquí? los niños deberían estar en cama señor son las 12 de la pinche día caramba si no eres un niño bueno ¿el qué? el fantasma del malvado Kefka vendrá y te comerá tal demonio también usted señor discúlpeme por ser tan grosero pero ustedes están siendo bastante bastante hostiles hacia mi persona y solo soy un niño bueno eso es lo que dice señor pelochas ¿qué pasó? mi buen lo siento no hablo con niños tú también no le copies al otro carnal a otro niño creo ¿es un enano acaso? háblame los adultos no son divertidos siempre se se están quejando acerca de nosotros los niños si tan solo pudiera comer la semilla del crecimiento o del ermitaño también puede ser esa no dejaría de ser un niño pero esa semilla se me cayó en el pozo y tengo mucho miedo para ir por ella está muy oscuro allá abajo entonces no deberías ¿para qué quieres ser adulto mijo? para que dime si es la mejor etapa de la vida la infancia no te preocupas por nada simplemente estás ahí con los piches mocos ahí de la nariz de la nariz ahí saliéndote y toda la onda y ya a mí no tocó fe ah ya podemos entrar a casas precisamente lo que estábamos diciendo qué bonito ¿no? como pasamos de un piche juego ahí blanco y negro que solo me podía mover a la izquierda y derecha a ya estar aquí tipo Zelda innkeeper ¿qué es eso? ok ah oh tú a ver tú no estabas te ves cansado deberías descansar aquí en este hotelcito tan solo te costará 10 glis ah demonios es que tengo 150 glis la verdad me gustan mucho mis glis pero solamente por consumirte chingas madre sí ahí está nos echamos una jeta mira nada más qué mágico demonios sí los salvamos como demonios no chico ah o sea que si me mataban me regresaban hasta allá oh qué bueno que salvamos qué bueno que salvamos gracias señorita muchas gracias en la mejor noche de mi vida las camas muy suavecitas toda la onda entonces tengo que ir al pozo supongo para encontrar esa pinche madre porque dudo que me hablen ahorita vi un pozo por aquí creo que al lado este ah aquí está entra al pozo sé cuidadoso hasta rimosa madre está muy oscuro ahí abajo sí chinga luego me preguntas oh abajo oh encontraste una extraña semilla quieres comerla jajaja espérame tantito primero algo ¿no? oh soy enorme oh por dios mira nada más wey ¿dónde pasa esto muchachos? no hay una al revés no hay una para hacerte niño otra vez estaría chingoncísimo ¿qué pasó? ¿qué es esto? yes una tarjeta de de a ver ah mira mi carita una tarjeta de de gusano decía una lombriz oh por dios qué bonito está este lugar pues vamos para afuera a ver si podemos salir así bendito hola muchachos soy todo un hombre tengo pelos en donde no tenía pelos ¿qué pasó? ¿cómo estás? ah he escuchado muchos sonidos extraños viniendo de las cavernas del norte ah si ahora si me hablas ¿a usted qué señor? estoy más alto que usted incluso ¿qué pedo? esa chica ¿qué? una chica nos ha visitado antes ¿es una amiga de ustedes? no sé ni a qué te refieres con ustedes abranme ah no está cerrado a ver déjame hablar con este güey ¿qué pasó? las cavernas de cristal del norte es un lugar muy peligroso dicen que el fantasma de Kefka vive ahí pero ningún aventurero ha llegado ha regresado más bien a contarnos uuuu me está ¿acaso me está retando mi amigo? a ver yes ahora tenemos una tarjeta de Tork sepa el demonio es que es Tork pero la tenemos ¿qué? ¿encontré qué? a ver ah una poción oh por dios que tranza con empezamos muy así muy relax y tantas pociones tengo ¿qué pedo? ok la última guía de todo por el señor Miyamoto ¿será el mismo Miyamoto que todos conocemos? qué genio dice ahí mira nada más el mismísimo señor Miyamoto ok el medio es un masaje ok ok tengo un chingo hay una llave agárrala rayos no la puedo agarrar muchachos pero por lo pronto vamos evolucionando ya llevamos un buen a ver qué pasó muchacho hay muchos monstruos muy fuertes en las cavernas que vienen enfrente que no te dejaré pasar con tu ¿qué? pero la madre soy un hombre te lo dije soy un hombre no me dejará pasar si no tengo el equipo adecuado ¿dónde demonios consigo un maldito equipo? esta estaba cerrada ¿qué dice? no sé no sé si había alguien ahí pero pues vamos a visitar todos esta es donde dormí ¿no? creo que sí a ver ah no ah sí ah chinga a ver ¡ah! perfecto justo lo que necesitábamos ya descubrimos a un carnalito que nos va a vender cosas buenas hola bienvenido aventurero a la tienda del aventurero perdón por favor gasta todo tu dinero aquí gracias pues no hay en otro pinche lugar donde gastarlo wey a ver espada larga armadura de vértebra vértebra armadura de bronce o algo así o de cobre de cobre verte no me alcanza para nada más que para mi espada pues chingues su madre muchachos ok pues gracias no me alcanza para nada más soy bien pinche pobre a ver vamos a ver si el wey se digna a pasarnos y decir como vale pásale mi chavo como estás a ver si acaso a ver hay muchos monstruos no te jepas hijo de tu re chinga no tengo dinero wey soy pobre por eso voy a las pinches minas de cristal para que me den cristales y venderlos en el mercado negro chinga madre y ahora tengo que gastar money porque este sujeto no me quiere vender las pinches cosas así de sencillo el huevón ese ahora resulta yo sé que está viendo por mi salud así como cuidado eh aguado a ver chavito que pasó los adultos no son divertidos si si ya me la chingué la verdad para que te miento puedo regresar al menos a ganar unos bariwis algo así a ver apárecete Pokémon salvaje eso ay la madre bueno según ya atacó más chido eso mira nada más que buen chingadaso les voy a bajar todo su oro muchachos todo su oro yes 100 gliss con todo con todo necesitamos 300 para mi armadurita así que necesitaré encontrar más más y mejores monstruos muchachos eso y entonces ustedes se ven que traen al menos unos 100 morlacos ya nada más ya con mi espada con solo mi espadita mejoré un chingo este pedo mira uff y entonces entonces esto es lo correcto necesitamos otra para una armadura supongo que con ya con una armadura ah mira hay un cofre supongo que una armadura ya la armamos muchachos ojalá este güey solito traiga 100 también porque si me sale con todo 50 ah ve tal demonio carga más dinero demonio si vas a salir a pelear carga con tu monedero chingao uno más uno más solo nos falta para una armadura eso entonces esto si cargan money here comes the money venga 20 oye le di un buen ataque yo creo que les digo inspirado en los juegos de final fantasy esta parte bueno y de muchos de dragon quest todos esos juegos que de hecho dragon quest tiene mucho este mapa precisamente no sé si después nos rifemos uno en el canal muchachos son juegos muy largos como pokemon más o menos o the legend of zelda pero el tipo de batalla se pone muy locochón ay pendejo no tenía que venir contigo se pone muy locochón y siento que de repente vaya nos vaya a superar nos vaya a hacer un poquito más este pues más complicado el asunto que onda muchacho ya traigo varo ajá a ver armadura ah no costaba 150 mira yo fui a robar esos weynas por eso a ver venga esta perfecto perfecto muchas gracias muchas gracias ya la tengo puesta o que onda donde dice pues creo que ya no no me deja mover ni madres así es que supongo que ya la tengo puesta aunque no se me vea muchachos es que es una BDS invisible bueno eso me dijo el señor le pagué 150 ah sí a ver ahora sí ok ten cuidado con los pinches monstruos arriba en las cavernas no te preocupes estaré bien te mandaré una postal para que me creas mira hola es esto oh pelea forzada qué rayos oh demonios oh qué llamé a alguien por ayuda parece que alguien está atacando estos monstruos tómala 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 me voy a morir muchas ratas con florecitas en la cabeza ah ya estoy bien estoy bien porque me atacaste dos veces por co ah ya vi a mi compañero jaja ni siquiera lo había torcido al güey perdón disculpa no sé hay vientos vientos compañera qué bueno gracias por salvarme de estos monstruos necesito el cristal en la cueva para salvar a mi pueblo ¿quieres ayudarme? solo puedo decirle que sí así es que pues sí además siempre soy débil ante las mujeres muchachos sí por cierto mi nombre es ah le podemos llamar bueno vamos a ver vamos a ver vamos a llamarle ahhh ¿cómo le ponemos? ¿cómo le ponemos? le ponemos ehhh Sarita sí como chingados Sarita qué buena onda que puedas ir nombrando a la gente por la vida imagínate esto en la vida real llegas y como de repente te topas a tu nuevo jefe en el trabajo o algo así de repente llega hola me llamo y se queda ofreciado el güey así como y dice escoge su nombre y ya le pones cara de nalga o algo así algo bonito algo sencillo mira ahí están las cuevas sería espectacular muchachos aunque déjeme decirles que nosotros nos llamaríamos cara de nalga para otras personas seguramente ey necesitamos encontrar el cristal el poder puede cambiar tu percepción del mundo ajá y con él puedes pelear con el mal que aterra a mi a mi pueblo entonces yo por qué no que te vas a pelear tú chingado por cierto me he dado cuenta que he olvidado preguntarte tu nombre ah mira que loco nos llamamos clink clink no pues no chau nos vamos a llamar como nos llamamos demonios yo me llamo chad ahí está perfecto perfecto ok ya tienes un nombre perfecto somos unos genios que es esto oh monstruos de cueva chingada madre oh aguas aguas que es eso un picharbok algo así atacar papi eso ay por qué le bajé menos que asco no manches ahorita le bajas bien poquito ahí está ah luego la cago luego la cago cagala dos veces como no tan en su madre ahora sí ay qué está pasando magia eh curar a los dos sí como chingado yes eso es todo muchacha ataca perro por qué no le puedo dar por qué no le puedo dar muchachos ustedes saben por qué ah tenías que ser tú quien la matara 50 gliss para eso ni siquiera te llamo chingado vértebra aquí va a estar perro muchachos porque va a estar lleno de monstruos y tengo que enfrentarlos a todos a menos que esta madre solo sea parte del camino vértebra y ahora para dónde chingados voy se los dije la revancha de las ratas flor venga adiós nicanor tú también muchacha dale en su madre obtén tu revancha ay te fuiste sobre ella puerco digo rata o topo lo que seas entonces estos si cargaban varito muchachos qué piche así si peleemos no si ustedes gustan ahí que hay algo ah encontré una poción muchachos la apreté muy rápido pero a veces encontré una poción otra poción oh shit otra vez bueno por mí no hay problema porque estoy coleccionando dinero puro varito del bueno mira ya está creció zarita chingado eso es todo zarita dónde está y entonces encontré 50 gliss nada ando pero con todo muchachos al rato necesitas 500 gliss para pasar alguien me va a cobrar a huevo si se está basando en los juegos es por algo ah shit tengo que dar la vuelta maldita sea hoy wey ese es un pokemon wey se llama acron creo acron estoy mil por ciento seguro mira lo voy a poner ahí está igualito o a lo mejor es mi percepción ahorita que sepa el demonio vamos a chingarnos a este wey porque si no va a estar free free a ver tú trata de madrearte al otro ah demonios no le diste muchacha no le diste dale ya ese wey nos va a aguantar como tres días no dale zarita eso eso ya estamos ay hijo de tu madre bajaste un chingo papi oh vientos vientos 190 glissotes muchachos allá vamos estamos en estas cuevas puntos de experiencia perfecto ya vamos a poder tener niveles seguramente hay un pinche pozo ay cabrón a ver la monta que la fuente de la vida la medida la medida a ver que dice ok si salvar el jueguito salvar el jueguillo venga ustedes me la deben ustedes esquivan mucho hijos de su madre y les bajamos muy poquito de hecho veste porque esquivan tanto ah hijo de tu madre lo bueno es que no bajan mucho y acabo de restaurar mi vida así que todo está muy bien está muy bien dale esquivan demasiado esas serpientotas pinche hardbox tú hubiese basado mucho en pokemon pero está bien está bien mira ya subimos nivel 2 perfecto incrementó nuestro ataque y zarita también en nivel 2 que bonito que bonito hacemos una bonita pareja de amigos muchachos de amigos simplemente nada más no anden de coscolinos una estrella que todo hasta el día de hoy bueno hasta este minuto no sé que demonios significa ese pedo pero vamos a curarnos shit otra vez y no puedo escapar ¿verdad? si ah si puedo bueno pero quiero dinero muchachos soy un poquito ambicioso en ese aspecto bien zarita andas con Tokio Japón ay wey ah chinga pero por aquí vengo de regreso que idiota que tonto me vi muy inútil muchachos aquí está la fuente yes si salvado mientras las salvaciones sean gratis todo bien todo correcto todo tranquilo maldita sea deja de esquivar eso zarita tú dale un buen chingadaso venga vale perro maldita sea pero o sea que efecto tiene contra contra mi zarita le da sin pedos hijos de su madre 50 gliss no hay pedo para arriba ya vimos que no es para abajo a ver a la madre un botón yes botón algo pasó por algún lado arriba había una especie como de puerta ay cabrón vense mañosos uno por uno perros eso es todo zarita tú y yo somos el mejor equipo de la vida yes una carta scaven sepa el demonio y no sé ni dónde chingados se mueven las cartas no tengo ni la más mínima idea acá arriba se veía eso sabía lo sabía estoy oh un pinche cristalote despertaste al guardián del cristal oh rayos maldito guardián te ves loco este güey se ve poderoso precisamente justamente eso de que tiene hasta abajo de su máscara se ve un poquito sugerente pero se lo voy a dejar ahí como si nada lo hubiéramos visto nunca zarita dice oye es el guardián del cristal por muchos siglos o sea venimos de pinches castrosos ok ok está bien pero parece que ha sido corrompido por algún poder del mal o sea tú querías robarlo pero o qué chingo pedió prestado parece ser que es el mismo mal que atacó tu pueblito vamos a tomar ese cristal con él para poder pelear con todo nuestro poder malditas ojalá podamos no manches ay hijo de tu madre zarita dale un chingado sabroso perfecto perfecto ya desbloqueamos animación del jefe que bonito se ve eso ay hijo de tu madre cuidado no hijo de tu espérate quién es quién es quién va a atacar no vi ay chingues ah pendejo bueno ya nos damos bien no me maten a zarita todo bien no le pegues a zarita eso toca zarita así es que vamos a curar vale curemos sí perfecto ahora yo voy a atacar yes con mi super espada más larga del mundo oh por dios que hizo que hizo espérate es que no lo puedo atacar wey es fantasma mira viste no no seas mamón no seas mamón bien entonces ahorita se hace lo que se puede se hace lo que se puede dale 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 cuánto más le falta cuánto más dónde dice no lo veo dónde dice su podercillo digo o no se ve disculpen mi inexperiencia en este tipo de juegos pero no veo su su vida eso bueno ya casi seguramente casi lo matamos venga chat mátalo maldita sea nos falta bastante supongo hay que curarnos hay que curarnos si porque sarita se nos muere un chingadazo más se nos muere yes yes uuuh hijo de tu madre demonios deja echarme una poción no se la damos a sarita si no se nos muere eso y ya yo me aguanto no sarita ahora sarita cura ah no ya ya puede atacar dale dale yes 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 como que ya lo estamos aflojando como que ya está este moviendo como más lentito venga sarita dale un buen chingadazo caro que nunca se va a morir este cabrón ay hijo de tu madre si me estoy pudriendo me estoy muriendo yes por fin 400 gliss nos dejó si andaba cargado el hijo de su madre y alcanzamos nivel 3 y nuestra defensa ha incrementado también la de sarita como demonios no y su magia también perfecto por mi todo genial el cristal de poder ha sido activado yay que bonito que hermoso que bello demonios mirando como se prende ese cristal wow ya volvimos a modo 3D oh que genial iiii que bonito se ve muchachos que bonito se ve yo oh que bonito que bonito que es esto música 17 bits ah ya ya evolucionamos oye que bonito aquí muchachos justamente aquí bueno vamos a ver que nos dan acá que es esto uh ah perfecto justo lo que pedía justo lo que pedía ahora sí perros ahora sí perros y con este power up con nuestra mejora muchachos vamos a despedir este primer capítulo de esta bonita serie que se llama Evoland que encontramos espérame antes de irnos otra estrellita que para algo han de servir y ahí está vamos a agarrar este y ahora sí ya nos despedimos a ver pete 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 tarjetita de Zumba Zumba como no para hacer ejercicio y tener unas nalgotas preciosas ahí está muchachos dejamos este primer capítulo de la serie de Evoland si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó mañana regresaremos con otro videito y en unos días continuamos esta bonita y creativa aventura de Evoland y nuestro héroe Chad que bueno que le pudimos poner el nombre Sarita y los demás espero que me dejen nombrar a alguien más pero ahí está muchachos gracias por ver cuídense mucho ya me voy bye